Atún al cilantro Necesitamos un filete de atún de 200 gramos y 50 gramos de semillas de cilantro Cubrimos el filete con las semillas y cosemos En un bowl vamos a agregar 20 gramos de queso crema y 10 gramos de gorgonzola Incorporamos hasta formar un aderezo Si es necesario agregamos un poco de agua Servimos el filete de atún acompañado de lechuga y bañado de aderezo Mis queridos estilócratas No me queda más que Darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomen nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!